Pichu, estamos escuchando tus diferentes personajes en la gira que hace el móvil de la publicidad. Viste, sí, sí. ¿Qué sale ahí? ¡Sí, genial! ¡Irme! Yo te voy a contar una intimidad. Te voy a contar una intimidad. Con él, que compartimos la habitación del hotel, no paramos de reírnos con lo que decís. Y estamos bañándonos y... ¡Irme! ¡Irme! Estamos todos enfermitos. Yo reconozco. Yo reconozco que somos una enfermedad ahí, pero bueno, somos los que somos. Es viral, yo voy a decir. Es viral, sí. Lo peor que... Los pibes en el tuit en todos lados me ponen... ¡Irme! ¡Irme! Teníamos la de... había una que era la de la Torá que era... ¡Campi de chivar! También, bueno. Pero bueno, yo qué sé. Hay gente que dice... ¡Te pelotudo! Pero hay gente que le gusta y está contenta. ¿Hasta le diste otro nuevo formato al Sí Señor o lo hiciste más famoso? Viste, sí, porque a mí me encanta. Me causó mucha gracia, pero uno lo hace con todo el respeto. A algunos, viste, que te dicen... ¡Ah, no, no! No es burlar. Hace un poquito de humor, che. Ponerle un poquito de alegría a la vida. Y es muy gracioso. Y por ahora salió bailando el baile de caballo. Muy gracioso. Pichu, ¿cómo se arma la cocina de sin codificar? ¿Cómo armás los personajes? ¿Cómo se te viene a la cabeza? Bueno, hay una cosa que yo siempre destaco que es muy importante, que es el productor de nosotros. Es un tipo que ya nos recontra conoce, porque laburó hace años un video match que Gustavo Pabón. Entonces él ya conoce qué podés hacer, qué no... Entonces ya medio te va tirando... Che, viste, telco... ¡Ahí tenés plagio, me parece! ¿Cómo es? ¡Señora! ¿Viste? Igual es como... Vamos a hacer los... Siempre estamos preparando. Sí, sí. Vamos a hacer el palo. Vamos a hacer el pato al agua. ¿Cómo es eso? No hay... ¿Viste que ningún personaje normal? No, Rufino... No, ese era Beto. ¿Te acuerdas Beto y a Cupido que quería? ¡Ay, vos tenés pato al agua, che! Escuchame una cosa. Haceme este rubal enano. Y bueno... Sí, bueno, pero te decía... Como él nos conoce, ya más o menos también te dice... Che, te parece hacer tal cosa. Vos mismo uno a veces ve cosas y dice... Che, mirá, ¿viste el video de, no sé... Ahora estuvimos por hacerlo, pero no daba el tiempo... Como es el baile de la anguina, ¿viste? Pero eso ya salió hace poco. Salió hace poco. Entonces, nosotros también estamos muy atentos... A lo que la juventud mira mucho en internet. Que, viste, eso es un... Es como guiño. Claro, es un mojón interesante. Entonces, bueno, y ahí vamos haciendo ese tipo de cosas. Las remogrientas... Bueno, sí, las culisueltas. La hicimos medio tarde, pero la hicimos. Y después lo que sí que anduvo bien fueron los batichurros. Los batichurros. Y cantó... Axel cantaba ahí. Y fuimos a cantar con Axel, que nos invitó. Había como 90 lucas de personas en El Tigre. ¿Y eso? ¿A qué? Porque lo que pasa es que ya tenía... Había una amistad Axel con la producción. Entonces, el productor dijo... Che, ¿por qué no cantamos a la Axel? Con la axila. Y con el perfume Axel. No, es un chivo. Bueno, así que bueno, y bien, viste, el loco lo tomó bárbaro. Y después varios artistas, viste, que grabaron la canción. Sí. Y yo estuve recopado también, que se coparon varios... Y bueno, viste, yo qué sé. Y bueno, que se ha hecho un programa de culto y no es 10 años después, sino que es ahora, en el presente. No sé, viste que a veces es de culto. Es un programa de humor. Y no sé, pero es como que, por ahí, no son muy masivos, que es de culto, ¿eh? No son muy masivos, pero tiene como una... No, pero es masivo. No, pero en rating, viste, que el rating te mata. Dicen que a veces es de culto porque es lo que la gente que te sigue, hay determinada gente que te sigue. Muy fiel. Muy fiel. Bueno, pero también el horario no es para acompañarlo tanto al programa, domingo al mediodía. Sí. Bueno, pero es la primera vez que un programa de humor va a ser en ese horario. Y sí, porque, bueno, estaban hablando de que un poco era el horario que tenía en sus tiempos, la familia Benvenut, digo cosas, por eso que la familia también se engancha. Y nosotros nos dimos cuenta y bueno, tratamos de hacer un poco... Y ya vamos a terminar comiendo algo al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya... La peña ya... La peña. Hay una picadita. Empezamos con algo. Después, bueno, algo vamos a hacer. Estamos complicados. Terminamos comiendo el chorizo. También, sí, sí. ¿Me la regalás? ¿No? Bueno, Pichu. Bueno, maestro. Y ahora, ¿cómo estás en la obra? Porque metés tus cositas en la obra. Sí, no, la obra yo me mato de risa, la verdad. Disfruto. Ya, el estreno, viste, es el estreno. Pero ya la segunda función ya empezó a armarse, igual que cosa. No es joda, viste. Y bueno, pero también, este, está carlado... Lo que vamos a digasar. Sí, lo que vamos a digasar. O sea, Miguel, él es muy generoso en eso, te permite jugar. Hay otro que te dice, no, no me digas esto, no hagas esto. Miguel, no, 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 no es porque lo tenga... A ver, la verdad, viste que hacemos un zafarrache tanto bien. Bueno, ¿cómo lo presentaría el locutor de A Todo TV a Miguel del Celio? Gracias, infinitas gracias por colaborar con A Todo TV. Bueno, amigas, amigos, ¿qué le puedo comentar de esta figura, de esta persona que nos ha hecho reír desde Ushuaria hasta Puerto Pirámide? Amigas, amigos, señoras y señores, un grande la risa con ustedes. Miguel Luis del Celio. ¿Cómo andás, querido? Qué placer tenerte. No, gracias a vos. Realmente un honor estar contigo. Pero la verdad es el honor mío porque aparte te quiero comentar que ahí trajimos un regalo. No. Sí, un chorizo colorado de ahí, de la Villa Arroyo, Jiménez. O sea que la tortilla la pongo yo. La tortilla la... ¡Papárate! Mira que sos loco, Miguel Lechel. Bueno, es todo tuyo. ¿Quién? Genial. ¿Quién? It's all in the secrets of success. Do you know how to express yourself?